Las tropas turcas continuaron este lunes su avanzada hacia Afrin, uno de los tres cantones del Kurdistán sirio dominado por las milicias del YPG o las unidades de protección del pueblo, considerados por el gobierno turco como terroristas y aliados de la guerrilla del PPK. Pese a que la llamada Operación Rama de Olivo ha generado alerta en la comunidad internacional, el presidente Erdogan dijo que no se detendrán. Los kurdos condenaron la decisión del primer mandatario turco y también rechazaron la posición de Rusia como aliado en el operativo. Consideramos que lo que está sucediendo en Afrin es una guerra contra la humanidad. En esta guerra Erdogan quiere romper la voluntad de las unidades de protección del pueblo, que han luchado contra el terrorismo del grupo Estado Islámico para todo el mundo. Aunque Estados Unidos ha apoyado al YPG y sus aliados de las fuerzas democráticas sirias, el secretario de Estado Rex Tillerson dijo en una visita oficial al Reino Unido que Turquía tenía derecho a protegerse de elementos terroristas, pero con moderación. Por su parte, la alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, pidió desde Bruselas al gobierno turco que respete la vida de la población civil en la región fronteriza con Siria.